Mi nombre es Jesús Morrón, soy ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos. Estamos ubicados en el municipio de Puerto Colombia. En este sector hay más de 20.000 habitantes, por lo cual nos motivó a emprender junto con mi esposa en el segmento de servicios de odontología o odontología especializada. No te demores a acudir a un ortodoncista. Aquí te esperamos. Con todo este contexto de la pandemia, con todo esto que estamos viviendo y ofrecer servicio no es fácil bajo este contexto donde se tienen que desplazar las personas, los clientes al sitio donde están brindando el servicio. Es una oportunidad de oro dominar estas herramientas de marketing digital y toda esta información y todas estas capacitaciones del Ministerio de las TIC de Vende en Línea, del programa Vende en Línea, lo aprovechamos. Fue al máximo, fue un punto, fue unas oportunidades valiosas que nos da un valor agregado, nos da un plus más en visualizarnos, en mostrarnos en el sector y donde queramos realizarlo. Todo ese contenido de valor lo montamos a las redes, lo estamos pautando, lo estamos visualizando, principalmente en el sector que es nuestro foco. Los invitamos a tomar estas iniciativas del Ministerio TIC y del Gobierno Nacional, que fueron de gran ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.